Un libro que narra la experiencia de una ciudadana argentina como integrante del elenco de la ópera de Beijing, hizo presencia en la 47ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se celebra actualmente en esta ciudad cosmopolita. Graciela de Simone es la autora de Una Argentina en la Ópera de Beijing, título que ofrece a sus lectores un paseo por la historia y el significado de esta manifestación artística milenaria de China, desde la mirada de un estudiante extranjera que habitó en el país asiático en los años 90. El libro proporciona a lo largo de cinco capítulos un enfoque único y fascinante en la descripción de una de las óperas más longevas de China que se remonta a la dinastía Qing. Con este enfoque, Graciela, quien es compositora coreográfica y especialista en ópera de Beijing, comparte sus propias experiencias y reflexiones, lo que permite a los lectores sumergirse en un mundo cultural completamente diferente. El texto fue publicado en el año 2016 por la editorial Alma Luz y persigue fungir como uno de los numerosos puentes que existen hoy entre las culturas de China y Argentina, con especial atención a la difusión de la cultura del país asiático. Es importante la difusión para mí entender de la cultura china para poder tener una mejor apreciación. Aquí en Argentina hay muchísimos chinos y en todo el mundo, entonces para poder entenderlos a ellos, su indiosincrasia, su cultura, sus vivencias y para acercarnos un poco más a ellos y nos podemos acercar a ellos conociéndolos mejor. La autora, egresada del Instituto de Arte del Teatro Colón, recuerda verse sentido seducida por la ópera china previo a su viaje al Antípode Argentina gracias a una beca convenio ofrecida por el gobierno chino. Luego de tres años de estadía en la capital china, logró protagonizar el personaje, la décimo tercera hermana, obteniendo el segundo premio Dragón de Plata durante el concurso internacional de la ópera de Beijing en 1993. Difundiendo la cultura y el arte chino a las nuevas generaciones, no solamente el arte, dentro del arte y la filosofía también está toda la cultura, así que bueno, con mucho éxito, hay bastantes estudiantes y bueno, ellos están aprendiendo todo lo que es el arte y la cultura, así que mi idea es poder difundir lo que bueno, yo aprendí. Para la escritora, su experiencia artística en Beijing es el reflejo de un intercambio histórico entre ambos países y que se ha logrado consolidar y afianzar aún más durante los últimos años. Para Adriana Rodríguez, directora del editorial Alma Luz, la obra es interesante por el papel cada vez más relevante de China en el mundo y que en el libro se manifiesta a través de una identidad. Con información de la Oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.